El fin de la apertura 2018 está a la vuelta de la esquina y esta vez la jornada va liderada por un duelo único entre los actuales campeones del fútbol mexicano Santos Laguna y las Águilas de la América, las cuales visitan la comarca con la consigna de ganar o ganar si quieren llegar a ser superlíderes del torneo. Y es que en este encuentro se juegan mucho ambos cuadros, en especial los banquillos. Por el lado de los de Guapa, Miguel Herrera debe demostrar que es uno de los candidatos más cercanos para llevarse el título, llegando como número uno a la liguilla y hacer una temporada redonda la cual podría catapultarlo al timón del tri de nuevo. Por su parte Chava Reyes quiere demostrar que puede dirigir a un campeón, pero bicampeón se escucharía mejor. Y es que después de que Siboldi dejara la dirección técnica de los laguneros, la tarea de mantenerlos a flote y competitivos para lograr otro campeonato consecutivo parecía imposible, pero al momento ubica a los guerreros de terceros en la tabla y ya tiene 6 victorias, 5 empates y 2 derrotas en su haber. Mientras que por otro lado hay 5 equipos que siguen peleando un boleto para ir a la fiesta grande. Así que Tigres, Pachuca, Monarcas, Querétaro y Puebla se lo juegan todo en esta jornada 16 y no puede entender ninguna contemplación. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.